¡Suscríbete al canal! O en países como Siria, Venezuela, Nicaragua y otras decenas de naciones que han sido víctimas de las revoluciones de colores, donde los intereses que mueven la geopolítica mundial se imponen para sacar del camino a quien le haga sombra. El pasado 9 de agosto, en medio de un ambiente de desestabilización, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró su sexto mandato consecutivo. Luego de conseguir el 80,23% de los votos en unas elecciones que superaron el 84,5% de participación. Es decir, Lukashenko le ganó a Svelana Tehanovsky, quien solo alcanzó el 9% de los votos y lidera, con otras dos mujeres, la oposición radical. Hay que decirlo, anti-Rusia. Y esa es la clave. Y esta es la información de manera simple. Ahora bien, todo tiene un contexto. Antes de las elecciones comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se intensificaron luego de los comicios. Estas movilizaciones exigían la renuncia del presidente, pero más allá las rodean datos curiosos. Por ejemplo, en las calles se ven banderas blancas con unas rayas rojas. Es decir, desempolvaron la bandera que Bielorrusia utilizaba antes que formara parte de la Unión Soviética. Un punto revelador, porque habla de lo que hay detrás de esta estrategia. Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, que buscan cercar a Rusia e ir neutralizando los países donde tiene influencia. Bielorrusia es el único país que, luego de la desaparición de la URSS, conservó los símbolos y la estructura. Es una nación socialista que ha tenido un gran progreso económico con empresas del Estado. En lo político, su gran pecado es el tiempo que Lukashenko ha tenido en el poder. Y aunque durante 26 años ha sido electo por los votos, le valió el título a el último dictador de Europa. Y adivinen quién se lo puso. Condoleza Rice, exsecretaria de Estado de Estados Unidos del gobierno de George W. Bush. Estados Unidos, ese país donde los senadores y los congresistas casi que son vitalicios. Pueden reelegirse eternamente. Y recordemos que el Congreso y el Senado son los que manejan los hilos del poder. Y ni hablar de los jueces, esos sí que son vitalicios. Al fallecer es el presidente quien los designa. En fin, la hipocresía de la democracia estadounidense. Ahora bien, estas recientes elecciones en Bielorrusia son señaladas, adivinen, como qué. Pues sí, como fraudulentas. Y Lukashenko, además de dictador, es violador de los derechos humanos. El guión sigue con la Unión Europea, que no reconoce los resultados. Y ni hablar de los medios de comunicación que han posicionado acciones para justificar una intervención militar. En las narices está la OTAN, lista para actuar. Y por supuesto no podía faltar el gobierno de transición liderado por la candidata perdedora. ¿Le suena conocido todo esto? Bueno, logrará Occidente sus objetivos. ¿Cuáles son los intereses en Bielorrusia cuando este país iba a servir como puente terrestre para la ruta de la seda? Ruta de la seda es igual a China. Bielorrusia, la reedición de la revolución de color en Ucrania. Jaque a Rusia. Pongamos el punto en la isla. El resultado de las elecciones presidenciales en Bielorrusia fue el detonante de las protestas que hoy invaden las calles de las principales ciudades de esa nación. De acuerdo con la Comisión Central Electoral Bielorrusia, Alexander Lukashenko ganó los comicios del 9 de agosto con el 80,1% de los votos, mientras la candidata opositora, Svetlana Tijanovsky, solo contó con el 10,12% del apoyo en las urnas. Esto provocó que simpatizantes de la oposición iniciaran unas manifestaciones violentas que derivaron en huelgas en las principales fábricas ubicadas en 33 estados del país y destrucción de la propiedad pública. Durante la última semana, debido a las manifestaciones acontecidas en el contexto postelectoral, de acuerdo con el Ministerio del Interior de ese país, los hechos violentos han dejado un saldo de tres muertos, centenas de heridos, entre ellos 150 policías y más de 6.000 personas detenidas. Lukashenko denunció que las protestas son impulsadas por intereses foráneos, socios y aliados de los intereses occidentales, como la Unión Europea y la OTAN. Creo que hay múltiples intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos en Bielorrusia. El papel táctico de Bielorrusia para los Estados Unidos y para la Unión Europea es muy grande, principalmente para el aislamiento de Rusia. Cuanto más aislada está Rusia en el nivel internacional y también en su circunscripción territorial, mejor para los países de la Unión Europea. Tenemos que recordar, tenemos que lembrar que la Unión Europea es una unión imperialista. Todo lo que ellos quieren es someter a diferentes países, incluso los países del leste europeo, al dominio de sus bancos, de sus empresas, de sus monopolios. Y para ellos, incorporar naciones de Europa del leste tiene dos razones. Una para aislar Rusia, otra para sus ganancias, para su beneficio económico y financiero. Los 26 años del gobierno de Alexander Lukashenko marcan una gran distancia de las políticas de corte neoliberal aplicadas en toda Europa desde la década de los 90. Desde 1994, siguiendo el modelo soviético, Bielorrusia ha tenido un crecimiento óptimo de su economía, lo que ha convertido a este país en un importante productor y exportador de maquinaria pesada. El control de la economía por parte del Estado permite una mejor distribución de las riquezas del país que se materializa en los bajos índices de pobreza, el acceso a la salud gratuita, la educación y los salarios más estables de todo el continente europeo. Escuchen bien. Esto no ha impedido que la oligarquía de ese país, financiada por Estados Unidos, Lituania, superantirrusia además, Polonia y Ucrania, siguiendo la agenda europea, organizan distintos actos de desestabilización para estigmatizar la imagen de Lukashenko y generar un gobierno de transición. Es decir, la revolución de color. ¿Cuál es el pecado de Bielorrusia? Tenemos que entender que Bielorrusia, así como Ucrania y Polonia y diferentes países del leste europeo son considerados desde el punto de vista militar, político, también como una especie de buffer zone, zona de amortiguamiento. Si me entiendes. O sea, quiero expresar que cuanto más espacio controlado por la Unión Europea entre Rusia y el resto de Europa, mejor para ellos. Y Lukashenko ya no era bien visto por los países europeos. Incluso fue llamado el último dictador porque tenía sus raíces soviéticas. Bielorrusia es un país que incluso después de la caída de la URSS logró mantener parte de su economía planificada y nacionalizó empresas estratégicas como su fábrica de tractores, su control de recursos naturales. Tiene servicios públicos gratuitos, derechos garantizados. Tiene suspensiones pagas en día. Por supuesto que los países capitalistas tienen mucho a ganar en el mercado de Bielorrusia privatizando su economía. Los analistas coinciden en que la victoria de Alexander Lukashenko era más que evidente. Aseguran que la aparición de la opositora Esbelana Fijonovsky no sucedió por azar. Sus carencias en el discurso y la ausencia de un plan para el desarrollo del país la posicionaron como una futura perdedora de estos comicios. Entonces es un producto creado. Pero la gran pregunta, ¿fue creado para perder las elecciones y cantar un fraude para generar una desestabilización en el país y justificar la intromisión de la comunidad internacional en los asuntos internos de esa nación? Es decir, ¿la excusa perfecta del golpe blando? Es que surgió de la nada. No tenía experiencia ni reconocimiento político. Solo es la esposa del youtuber Sergei Tijanovsky, quien iba a ser el candidato y fue detenido al golpear a un policía. Hasta el hartazgo. Este guión se ha repetido en los últimos años en diferentes países del mundo. En Venezuela, por ejemplo, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori. Luego surgió Juan Guaidó autoproclamándose presidente. En Bolivia, Yanine Áñez, que en su supuesto gobierno de transición ha dejado una estela de corrupción y de violación de derechos humanos que se traduce en retrasos sociales, culturales, políticos y económicos. En Bolivia, a todas estas no podían faltar las ONGs, brazos que reciben los financiamientos para las desestabilizaciones. Sale en nombre de su marido como una persona, la ama de casa, que está preocupada por el futuro de su país, no es una figura partidista, no es una figura política, no viene de las élites, sino que viene del pueblo. Esa es una primera característica. Esto va a llevar una serie de convocatorias de carácter violento, o si bien no son necesariamente convocadas de carácter violento, van a ocurrir eventos violentos en estas manifestaciones que van a necesitar, la respuesta de las autoridades, y esta es la imagen que se quiere, o sea, no se quiere, no se muestra como participantes violentos dentro de las manifestaciones, sino que es una política de represión, o sea, el Estado sale a reprimir así de gratis. Eso es lo que se quiere vender. Los sucesos ocurridos en Belarus tras la reelección del presidente Alexander Lukashenko tienen semejanzas con otros escenarios ocurridos, por ejemplo, en América Latina. Expertos consideran que más allá del resultado electoral en Bielorrusia, ya la estrategia de las revoluciones de colores se estaba preparando, con métodos que, aunque viejos, ya se emplearon en Ucrania, Venezuela y Bolivia. Las estrategias de las llamadas revoluciones de color entran dentro de las estrategias de intervención silenciosa que, en el caso de Estados Unidos, utilizó para intentar derrocar a gobiernos que no comparten sus intereses sobre la organización económica, política y militar de las naciones. En el caso de Bielorrusia, el objetivo ha sido deslegitimar el proceso electoral. Lituania y Polonia, países fronterizos con Bielorrusia, aparecen a la vanguardia dentro de la Unión Europea en la insistencia en desconocer la legitimidad dada por la población a Lukashenko en las urnas. La propia Unión Europea desconoció los resultados, calificándolos como fraude electoral. Occidente también alentó primero protestas violentas y luego paros laborales y cierres de carreteras. Como en otros procesos, el discurso se impone utilizando el plano simbólico. En el caso de las protestas en Minsk, aparecen las manifestaciones en contra de la victoria electoral de Lukashenko, con predominio de la bandera blanca y roja, que fue derogada en 1995 y que representaba a los movimientos con apoyo extranjero. Como en anteriores esquemas de revoluciones de colores, los comicios nunca se repiten para escuchar la voz del pueblo, en un proceso transparente, sino para garantizar el triunfo de la fuerza política que se intenta imponer con la desestabilización de un país. Hay una clara voluntad de usurpar el poder. Ya no es solamente debilitar las bases del poder, sino que ya tenemos una figura que se va a asumir como la líder, más o menos similar a lo que están intentando en Venezuela, pero no logran. ¿Qué características tiene eso? Tiene unas características que, además de lo violento, vienen patrocinadas por el exterior. Podemos fácilmente identificar que el centro de las acciones de esta oposición no se encuentra en Bielorrusia. Todo está operando desde Reino Unido y principalmente desde Polonia, que es el operador donde se encuentran las operaciones mediáticas, las operaciones que llevan a la propaganda y que son de donde obtienen la información la mayoría de los medios occidentales. Y se pretende crear en el país una conflagración tipo guerra civil en contra del gobierno legítimo, de las instituciones que se llama a desconocer principalmente desde el exterior. Y se pretende crear un régimen en el exilio sin reconocimiento nacional. Las marchas callejeras y los disturbios continúan siendo financiados. Los estados occidentales ahora anuncian abiertamente, sin discreción, la recaudación de fondos destinados a Bielorrusia. Vemos que, por supuesto, no podemos rastrear todos los fondos que vienen aquí, ya que muchos de ellos vienen en efectivo, pero somos conscientes. La Unión Europea, el 18 y 19 de agosto, celebró una cumbre de emergencia para discutir la crisis democrática en Bielorrusia. Mientras sucedía esta reunión en el organismo internacional, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron amenazas y sanciones contra el país que consisten en debilitar su industria nacional y bloquear sus cuentas en el extranjero para la adquisición de productos de primera necesidad para la población. El típico chantaje. Occidente le manda su mensaje al gobierno de Lukashenko, o renuncia o atenta a las consecuencias. Al mismo tiempo, la OTAN y Estados Unidos movilizan sus tropas militares a Lituania y Polonia para generar un foco de desestabilización en el oeste del país. Bielorrusia hace ejercicios militares en esas fronteras. Pese a que el gobierno ha cedido en algunas de las exigencias de la oposición y la comunidad europea, esto no ha sido suficiente. Los ataques continúan y no dan muestra de parar. Ya hemos acordado sanciones contra los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Se diseñarán sanciones y se tomarán más medidas restrictivas. Dependerá del comportamiento futuro de las autoridades bielorrusas. Por supuesto, también estamos considerando la posibilidad de extender las sanciones a otras figuras destacadas. Las imágenes de los manifestantes de las manifestaciones pacíficas allí nos han conmovido mucho en los últimos días. Nos impresionó el coraje de quienes se manifestaron pacíficamente y lo expresamos juntos hoy en el Consejo Europeo. Es el pueblo bielorruso el que está exigiendo una repetición de elecciones verdaderamente libres y justas y quiero ser muy clara. Y esta es la actitud que tenemos de que apoyemos al pueblo bielorruso en que elijan el camino que quieren tener. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, señaló que los pronunciamientos de la Unión Europea sobre Bielorrusia están relacionados estrictamente con la geopolítica más que con los derechos humanos o la democracia. Es decir, si no tuvieron intereses en esa nación ni que mataran todos los días al pueblo, como sucede ciertamente en Estados Unidos con el asesinato de afrodescendientes, no voltearían sus miradas ni por error a Bielorrusia. ¿Qué planes geopolíticos se esconden detrás de estas protestas? Lukashenko y su homólogo ruso Vladimir Putin sostuvieron una conversación donde revisaron los convenios alcanzados en el marco del Estado de la Unión y la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Son estas protestas una jugada de los países que integran la Unión Europea para esconder su crisis interna y también de la organización del Tratado Atlántico Norte. Polonia se está comportando principalmente como la base de operaciones de la OTAN en Europa del Este. Esto es una función o una actividad que ha asumido Polonia desde su incorporación en la OTAN. Polonia de hecho fue el país en donde se organiza la primera resistencia en contra de la Unión Soviética, liderada entre otras personas por el Papa y por el líder sindicalista Lech Walesa ya en finales de los 90, finales de los 80, disculpa, y es el país desde donde actualmente se está gestando toda la actividad en contra de Bielorrusia. Polonia está, por ejemplo, es donde funciona logística y financieramente el canal Nexta, que es un canal basado en Polonia, pero toda su programación es destinada a atender a Bielorrusia, ocupa 24 horas acerca de lo que ocurre en Bielorrusia, es la convocatoria de las protestas, es toda la base de operaciones. Más adelante vamos a saber que todos los movimientos financieros se van a estar realizando desde allá. También Lituania, que se ha convertido en un hub financiero, en un centro donde se crean estas empresas y estos ONGs que van a participar en la conspiración o en la agresión en contra de Bielorrus, y va a tener como consecuencia, ¿qué pasa? También ahorita tenemos desde Estados Unidos que Trump está amenazando con retirar las bases militares o varios de los funcionarios militares norteamericanos que se encuentran apostados en Turquía. Estas bases militares generan una actividad económica que a Polonia le interesa mantener. Entonces Polonia necesita vender también la idea de una amenaza que está ocurriendo en Bielorrusia para mantener estas tropas de la OTAN en sí. El investigador Andrew Koripko, en su libro La Ley de la Guerra Híbrida, señala que el objetivo primordial de esta estrategia es interrumpir los proyectos de conexión transnacional, multipolar mediante conflictos provocados externamente en un estado de tránsito objetivo. Visto desde esta perspectiva, los expertos aseguran que la crisis en Bielorrusia es una guerra híbrida que tiene por objetivo socavar los esfuerzos de integración de la Unión Euroasiática, el Pacto de Defensa Mutua de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el Estado de la Unión y en menor medida el puente terrestre euroasiático de China, es decir, la Ruta de la Seda. El gobierno de los Estados Unidos anunció el traslado de 5.000 efectivos de sus fuerzas militares a Polonia. Todo parece indicar que desde Varsovia se impulsa la agenda del Pacto de los Tres Mares, apoyada por Estados Unidos y Europa para revivir su esfera de influencia en toda la Europa Oriental, ampliar su influencia hasta la Europa Central y revivir su vieja estrategia de entreguerras del Intermarium, es decir, la anexión de Bielorrusia, Lituania y otras naciones ex-soviéticas para crear un nuevo bloque que cerque a Rusia. Aquellos que afilan sus espadas, hoy, especialmente en el extranjero, se encontrarán con una seria resistencia. Estas no son palabras vacías, ya se están izando banderas polacas en Grozno. Esto no es aceptable y tales acciones serán cortadas total y completamente. Y bueno, queda evaluar los escenarios, evaluar qué es lo que podría pasar. No hay intención de Lukashenko de ceder en el poder. Él ha hablado que está dispuesto a conversar algunos cambios constitucionales, a utilizar una estructura de poder que le permita la pacificación del país, que no quiere el escenario de protestas o el escenario de protoguerra civil que se está haciendo. Y se puede trabajar adelante. Ahora no sabemos, ya existe el ejemplo de que Estados Unidos, desde que la Unión Europea, pueden empezar a reconocer a esta señora como presidenta, o reconocer cualquier otro presidente y empezar a operar desde allí. No es extraño que empiecen con el secuestro de activos en el exterior. Aquí va a ser un poco mucho más difícil la actuación, porque ya se encuentra directamente dentro del área de interés rusa, lo cual puede frenar un poco más las ambiciones norteamericanas, europeas y británicas, y puede más bien operar en favor de Lukashenko y fortalecer su liderazgo. Muchísimas gracias por la invitación. El presidente Lukashenko asomó la posibilidad de realizar unas elecciones generales en ese país. No obstante, señaló que esto solo será posible si se elige previamente una nueva constitución a través de un referéndum constitucional. Referéndum que, por cierto, fue exigido por la oposición durante los últimos cinco años. Pero qué cosas, ¿no? Ahora no lo quieren. El gobierno de Lukashenko se ha caracterizado por ser un gobierno con una amplia política de inclusión social en todos los ámbitos. Los intereses de una oligarquía asociada a Polonia, la nueva base de Occidente y Estados Unidos en la Europa Oriental, no darán freno a su nueva revolución de colores hasta dividir a Bielorrusia y debilitarla hasta convertirla en un país caotizado. Polonia busca volver a convertirse en una gran potencia en Europa y desarrollar una agenda de conflictos étnicos entre Moscú y los pueblos no rusos al este de ese país. Los movimientos militares de la OTAN y de Estados Unidos en Polonia y Lituania no son nada nuevo. Los intentos de desestabilización en Georgia, Kazajistán, Ucrania, responden a una estrategia de Occidente para establecer, como lo llaman de manera despectiva, el cordón sanitario a lo largo de las tierras fronterizas occidentales de Rusia. La rusofobia no es un sentimiento histórico o nacional, es un producto de la política colonialista de Occidente, quien todavía se rige bajo los conceptos de la Guerra Fría. Los países que por siglos han colonizado y han sido responsables de las mayores masacres en la historia acusan de dictador a todo aquel que no responda a sus intereses. Lukashenko acusó a Estados Unidos de ser el responsable de la violencia que vive su país. Mientras tanto Rusia, China y otras naciones nuevamente hacen el llamado de no intervenir en los asuntos internos, respetar la soberanía. Pero el acecho es inminente con las mal llamadas sanciones de Estados Unidos y Europa. Y a la luz de ese chantaje, el pueblo de Bielorrusia vivirá lo mismo que los pueblos de Siria, Venezuela, Irak y pare de contar. Solo queda decir, llegó la democracia y la libertad de Estados Unidos a Bielorrusia. Pusimos el punto en la isla. ¡Suscríbete al canal!